¿Qué es la perspectiva personal? Las perspectivas personales es poder estar a la altura de lo que es el Instituto. Vamos a jugar un gran torneo en la Liga Nacional y en la BCLA, así que lo importante es estar bien preparado mentalmente y físicamente para poder ayudar al equipo en todo momento. Estoy muy contento con el regreso del Instituto. He pasado dos años maravillosos acá y la verdad que tenía muchas ganas de regresar y poder ser parte de lo que es el Instituto ahora. Quiero que sea un gran año y vamos a ir en busca de todo lo que más se pueda a nivel deportivo. Así que las expectativas que tenemos es poder lograr cosas importantes este año. Es un año que quiero que se me dé poder ir en busca del campeonato de la Liga Nacional y también ir en busca de la BCLA, así que vamos a ir por todo. Quiero agradecerles a todos por haberse copado, haber dejado su pregunta, para jugar un ratito, poder interactuar con ustedes. Les deseo lo mejor, que sea un gran año, que nos acompañen. Un saludo a todos los gloriosos.